Estamos de regreso con más información. Concluyó la audiencia de juicio en contra del exsecretario nacional de inteligencia, Pablo Romero. El tribunal deberá notificar nueva fecha y hora para dar a conocer su resolución. En este momento nos trasladamos con Daniela Valencia a la Corte Nacional de Justicia. Ahora, Daniela, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, cerca del mediodía ya finalizó la audiencia de juicio en contra del exsecretario nacional de inteligencia, Pablo Romero. Ahora, el tribunal que está integrado por los jueces Iván León, Dilsa Muñoz y David Hacho se retiran a deliberar. Deberán fijar una nueva fecha y hora para dar a conocer su resolución. Es decir, si sentencian o no al hombre fuerte del correísmo por el delito de plagio al activista político Fernando Valda. Un hecho que ocurrió en Bogotá, Colombia en 2012. Durante esta diligencia, según la acusación particular, la defensa de Pablo Romero aceptó que se dio un secuestro, pero pidió que no se tomen en cuenta los agravantes. Pues en este caso, Pablo Romero podría enfrentar una pena privativa de libertad de hasta ocho años. Escuchemos lo que dijo la defensa de Fernando Valda. La defensa de Pablo Romero no negó el secuestro, dijeron que realmente esto sucedió, pero que lo que no se ha logrado demostrar son los malos tratos. Es decir, que se lo habría secuestrado sin malos tratos, justamente con el objetivo, y lo entiendo el objetivo de ellos, y es buscar una prescripción. Si ellos logran suprimir la existencia fáctica de los malos tratos, podrían solicitar que se declare una prescripción posterior. Pero han aceptado los hechos. Mientras tanto, aquí en la Corte Nacional de Justicia también se desarrolla la audiencia de juicio en contra de la exlegisladora Norma Vallejo. Dieciocho días después de que el tribunal suspendió para deliberar, hoy darán a conocer su resolución. Es decir, que sentencian o no a Vallejo por el delito de confusión. Durante dos días de diligencia, la Fiscalía dijo que logró probar que Vallejo le solicitaba dinero a sus ex colaboradores para permanecer en su despacho. Aportes que iban de 10% al 50% del total de su salario. La Procuraduría durante esta diligencia solicitó que la reparación integral fuera de 17.390 dólares. Ahora Vallejo podría enfrentar una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Y si se demuestra que se dio algún tipo de amenazas, sería de cinco a siete años. Esto es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde.